No me importa Que me hayas olvidado Tu conducta Ha sido muy atroz Y creí en la palabra De señora Y solo veo A una coqueta De esas que tanto He despreciado yo Música No me importa Que me hayas olvidado Tu conducta Ha sido muy atroz Y creí en la palabra De señora Y solo veo A una coqueta De esas que tanto Tú he despreciado yo Cuántas angustias Y sin sabores Y sin sabores He pasado Desde que Te conocí Maldito la hora En que anhelaba verte Maldito la hora En que por primera vez Te vi Música 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 Cuántas angustias Música 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 Música